Y el Centro Democrático a nivel nacional le entregó el aval a la Alcaldía de Arauca, a Ronald Belandia. El representante a la Cámara, Vicente Carreño, aseguró que en los próximos días se darán los avales a las demás alcaldías. La Dirección Nacional del Partido Centro Democrático ha dado luz verde a algunos avales para las alcaldías de algunos municipios de esta región del país. El representante a la Cámara, José Vicente Carreño, explicó cómo se escogieron a los candidatos. El Partido Centro Democrático es un partido muy organizado. Si usted se da cuenta de los pocos que hacen una preselección bien importante. Todos conocemos el proceso, que han habido varios precandidatos en el tema de las alcaldías, en el tema de la gobernación. Ustedes se dan cuenta que el partido, en medio de una encuesta, de un sondeo, salió con el consenso o la mejor votación, el exalcalde y el representante, Luis Emilio Tobar Bello, con un 50% de la intención del voto o de la encuesta. El 38%, el profesional y también alaucano Camilo Acosta. Luego le siguió mi amigo y el profesional, Wilter Mujica, con un 12% de intención. Esto es algo democrático. Es así como hoy el aval lo tiene Luis Emilio Tobar en el tema de la gobernación. En el tema de las alcaldías, usted vio que en la capital se hizo un foro programático, en donde los araucanos se dieron la posibilidad de escuchar a cada uno de los cuatro precandidatos. El doctor Juan Carlos Castañeda, abogado reconocido de Arauca. El doctor Martínez Arteaga, catedrático y abogado también alaucano. También el otro abogado, Daniel Linares. Y el ingeniero y abogado, Ronald Belandia Romero. Quien finalmente, después de una calificación que también se hiciera, y varios encuentros entre ellos, de diálogo concertado, el partido ha tomado una decisión y en su calificación y en las directivas nacionales en avalar a Ronald Belandia. Una persona que en lo personal conozco desde que era un niño, desde que lo he visto crecer, no tanto físicamente, sino que también en lo intelectual, en sus capacidades. Y ese amor por Arauca, donde todos lo hemos conocido en varios escenarios, en la empresarial, en el deporte, en lo social, en lo comunitario, de manera que no era fácil para el partido. Tomaron una decisión en cuatro candidatos de excelentes calificaciones. Para el líder político, el aval de la alcaldía de Arauca ya está definido que es para Ronald Belandia. Hoy podemos decir, con un documento que ya el partido ha despedido, en donde el comité departamental le manifiesta al nacional que es acto y el nacional le dice que es viable el aval para Ronald Belandia. El partido Centro Democrático va a entregar los respectivos avales en conjunto para todas las corporaciones. Y muchos preguntan, ¿y por qué no trajo el documento del aval? Porque es que el partido, en su organización, ha decidido que va a entregar los avales conjuntamente, en bloque. Y es así que incluso algunos directivos del orden nacional van a ir a diferentes partes del país a entregar, a entregar en acto, en ceremonia, por decirlo de alguna manera, público y ante los medios de comunicación, los avales. Los avales de los otros municipios aún no se han definido, pero tendrán candidatos en varias alcaldías. En el tema de los municipios sigue avanzando, sigue avanzando. En Saravena se sabe que hay una puja allí entre tres candidatos de excelentes calidades también, como es Omar Salcedo, como es Yair Corredor y Wilson Roa. Ahí está, estamos en ese debate entre ellos allí, concertados y todos con diálogo, mucho diálogo popular ha habido entre todos los candidatos del departamento. En el tema de Arauquita se ha seleccionado el departamento también al profesional Juan Carlos Santamaría. En el tema de Puerto Rondón, Carlos Vargas. En el tema de Tame, Manuel Pérez, abogado también, y tameño de alto reconocimiento y con muchas calidades también, y que ha sido una persona que desde el nacimiento del mismo partido ha estado allí también en el mismo. Y así sucesivamente, en el tema de Carao Norte, allí también hay una puja entre tres personalidades muy importantes de este municipio, como es Marcos Vivas, como es Eutiquio Guerrero, y el abogado Seir Aponte. Y así hemos ido avanzando. En Fortul tenemos candidato, ya establecido como candidato. Allí se presentaron tres precandidatos, pero hubo una concertación entre ellos, y ha quedado el señor Locumí como candidato a la alcaldía de Fortul. Antes del 20 de julio, se estarían entregando todos los avales por el Centro Democrático en el departamento de Arauca.